... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y estamos más al Rojo que nunca porque, amigos, mañana nos jugamos el futuro de España porque mañana España decide y por eso mañana a partir de las 20 horas vamos a hacer un programa súper especial aquí en Distrito Televisión, un programa presentado por Javier Algarra y por un servidor. Hemos tenido una semana brutal desde el punto de vista político. Hemos visto esos debates donde Pedro Sánchez ha quedado totalmente retratado y también hemos visto cómo han surgido dos figuras mediáticas dentro de la política. Bueno, Inés Arrimadas, que ya lo era, y Cayetana Álvarez de Toledo, que han dado un auténtico espectáculo político, sobre todo a los independentistas. En definitiva, hoy vamos a prepararos un súper programa, amigos, que no se lo pueden perder porque os hemos traído, como siempre, a los mejores, porque los mejores están aquí en Distrito Televisión. Y con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, amigos. También estará el profesor Raad Salán, junto a él, don Roberto Centeno, alias Centeneitor. Y, cómo no, también vamos a tener a Fernando Choco, uno de los mejores analistas políticos internacionales. Y junto a él también va a estar el gran José María Aguilar. Un auténtico programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder. Un programa donde va a haber de todo y tenemos, además, una serie de vídeos únicos que ustedes no se pueden perder. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También, amigos, nos pueden seguir online en el distrito.es o distritotv.es. Y, cómo no, también en las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo Al Rojo o hashtag Mundo Al Rojo o en Facebook, en Distrito TV. Y, es decir, ahí lo tenemos. Nuestro canal de YouTube, amigos, ya son más de 45.000 los suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube. El otro día, el miércoles, fuimos tendencia. Miércoles y jueves, en Distrito Televisión, de nuevo fue tendencia. Y aquí también tenemos que darle las gracias porque hemos sido tendencia durante los últimos tres fines de semana. Y todo eso, gracias a ustedes que nos hacen posible, que hacen posible este programa. Y, sin más, amigos, deciros también que pueden mandar todas sus opiniones por WhatsApp en el 669-728673. Un WhatsApp, ahí ustedes pueden mandar todas sus opiniones. Vamos a empezar, y vamos a empezar porque son muchísimas cosas lo que han pasado durante esta semana. Hemos visto esos debates, amigos, donde en un primer debate parecía que Pedro Sánchez se iba a salir con la suya. Parecía que iba a ser el vencedor. Pero salió la figura de Albert Rivera que le dio por todos los lados. Mientras tanto, estamos esperando a Pablo Casado, que parecía que estaba muy condicionado por la sombra de vos. Pero Pablo Casado, que parecía que estaba muerto, resucitó el martes, amigos, en el debate de A3 Media. Ese debate que, al parecer, según dicen algunas fuentes, Pedro Sánchez sabía las preguntas con la antelación. Y, además, esto no es al parecer. La señora Pastor le ayudó constantemente cortando las intervenciones de Pablo Casado y de Albert Rivera. Una vez Rivera que, de nuevo, dio una lección cómo se tiene que hacer un debate en televisión. Nada más y nada menos que le dijo al señor Pedro Sánchez, amigos, que se leyera un librito. Un librito que era su tesis doctoral por primera vez, porque todo indica que Pedro Sánchez, amigos, todo indica, todo indica, y lo puedo repetir, Pedro Sánchez no ha hecho esa tesis y, por lo tanto, no se le puede llamar doctor. En definitiva, esta semana puede ser decisiva. Vemos a Vox, que está arrasando en todos los mítines. Amigos, son miles y miles de personas lo que va a sus mítines. Y, además, también vemos que las encuestas seguramente se han movido. Y se han movido bastante. El PSOE ya está viendo en sus trekkings que el Partido Verde se empieza a acercar al Partido Azul, al Partido Popular. Pero mañana, amigos, sabremos todo lo que va a pasar. Y recuerden que la verdadera libertad, amigos, consiste en estar bien informados. Y, amigos, seguimos aquí, seguimos aquí en Distrito Televisión con la actualidad política en todas, bueno, en toda su extensión. Y os hemos hablado de la famosa tesis doctoral de Pedro Sánchez. Os hemos hablado por activa y por pasiva, y lo tienen. No, esa no es la noticia, amigos. Estamos hablando de que Sánchez pudo cometer malversación y falsedad, ahí está la noticia, y falsedad documental al ordenar a Moncloa tapar la tesis gay. Estamos hablando claramente de que puede haber delitos de malversación de fondos, de falsedad documental, y además, todo esto, todo esto con las mentiras tácitas y expresas del gobierno de España. Si Pedro Sánchez, amigos, ha cometido toda esta serie de delitos, puede ser presidente del gobierno. Si Pedro Sánchez no solo ha hecho una tesis falsa, si además que ha utilizado recursos públicos para decir a la opinión pública que no ha falsificado su tesis, puede ser presidente del gobierno. Pues todo esto, nos lo va a hablar Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos Cuesta, al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, de nuevo otra exclusiva de OK Diario, porque has sacado a la luz que Pedro Sánchez y su gobierno utilizaron recursos públicos para decir que su tesis fake no era fake. Sí, nosotros llevamos ya más de 200 días esperando a que este señor nos presente la famosa querella o demanda, cada vez se dulcificaba más el tema judicial, y mientras no hemos dejado de sacarles información, o de sacarle a él en primera persona información, demostrando que aquello que él presentó ni es una tesis, ni la hizo él, ni es doctoral, ni tuvo con laude, ni nada que se le parezca. Vamos, es literalmente un fraude. El problema es que ahora ya saltamos a una segunda pata, en la cual ya no solamente es una cuestión de que es un fraude la propia tesis. No, no, aquí ya estamos en una segunda fase, en la cual directamente lo que hizo Pedro Sánchez fue dar una orden a Moncloa para utilizar recursos públicos, para utilizar la capacidad pública y directamente conseguir que por medio de organismos públicos se negase la existencia de ese plagio y se negase que esa tesis se la había realizado una persona interpuesta, un negro, como se le suele llamar. Resultado, se ha utilizado, y lo decías perfectamente, una serie de recursos que incurren o lanzan al presidente del Gobierno a un entorno más que probablemente delictivo. Hablamos de, por supuesto, en caso de que haya utilizado esa licencia porque alguien se la ha regalado, el Turnitin famoso, el antiplagio, si alguien se la ha regalado estamos hablando de un cohecho impropio. Si hablamos de que él ha usurpado esa licencia porque ya hemos publicado y lo hemos demostrado que Turnitin nunca jamás dio la licencia, ni a la institución, es decir, ni a Moncloa con documentos internos suyos, lo hemos probado, ni a él como persona porque Turnitin no vende las licencias a personas, resulta nada más y nada menos que si la ha utilizado violando esos derechos estaríamos en delitos de propiedad intelectual. En cualquiera de los casos se han utilizado recursos públicos de Moncloa para negar eso ante la prensa, eso es malversación de fondos públicos. Y para colmo resulta que entramos en que se ha utilizado una apariencia de publicidad oficial, la web de Moncloa y medios del gabinete de prensa, el departamento de prensa, para negar ante la prensa la realidad de lo que estábamos publicando. De nuevo entramos en otro delito porque estamos entrando en falsedad documental. Es decir, lo que ha hecho este señor no tiene nombre, ni en la falsa tesis, ni en la utilización posterior de recursos para negar la evidencia que le habíamos pillado. Tú decías una cosa, Jesús Ángeles, totalmente cierto. En ningún país un presidente con esta retaigla de acusaciones, una de dos, o nos planta a nosotros la querella, aquí seguimos esperando a pecho descubierto, o este señor se tendría que haber marchado. Carlos, se tenía que haber marchado porque es que él mismo dijo en el Congreso de los Diputados, y puso como ejemplo a un político ademán que había copiado un poquito de su tesis doctoral y dijo que era un ejemplo de que un político tenía que haber dimitido, poniendo ejemplos de otros, y sin embargo él se le ha acogido con el carrito de los helados totalmente. Y luego, atención, porque este mismo Partido Socialista es el que ha pedido un montón de dimisiones del Partido Popular porque decía mentían. Bueno, en este caso no es que Pedro Sánchez haya mentido exclusivamente, es que ha obtenido un título con validez pública, con mentira, es que ha forzado directamente a que un organismo, la Moncloa, mienta, es que ha utilizado recursos públicos para mentir, es que ha engañado a través del departamento público a toda la prensa para que toda la prensa mienta. Es decir, España no es una cosa pasajera, es una concatenación de mentiras que a este señor lo debería llevar de patitas a su casa y así ya tiene tiempo por fin de hacer todas las tesis doctorales que él quiera. Carlos, ¿y esta noticia, aparte de OK Diario y ahora aquí en Distrito Televisión, ha sido replicada por algún otro medio en España importante? Por ninguno, como te puedes imaginar. Este es nuestro sino, así vamos siempre, nosotros en eso, oye, cada uno que haga lo que quiera, nosotros hacemos nuestro camino, nosotros damos nuestras informaciones, si los demás medios quieren seguir jugando a absorber subvenciones públicas en base a pelotear, es su problema, nosotros no estamos en esa división. Carlos, te vemos mañana en el programa especial de Distrito Televisión de Elecciones Generales, pero vas a estar desde la redacción de OK Diario conectando y directo con las últimas noticias. Efectivamente, efectivamente, ahí estaremos, así que os vamos a ir dando toda la información y todo lo que vayamos percibiendo desde OK Diario y en conexión como siempre con vosotros y con nuestro público, que es todo un placer. Un fuerte abrazo a Carlos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.